Uno de mis artistas favoritos que yo pues tengo lo he seguido desde que yo era un niño es la persona que viene a continuación un señor que con su carisma con su talento ha influenciado a un sinnúmero de jóvenes en el arte musical del área de la música así que con nosotros yo quiero que lo que estemos aquí en el estudio por favor le demos un fuerte aplauso al gran Carlos Franco invitador de invitadores grande que grande para mi es un placer estar en el programa un saludo y un abrazo desde aquí para toda tu gente la gente que sigue este programa tan dinámico tan bonito de verdad que sigue te felicito gracias gracias Carlos Franco imitador de imitadores imitador de imitadores verdad imitador de artistas imitador de voces de artistas yo diría que porque hay muchos tipos de imitadores si por ejemplo hay imitadores que trabajan mucho lo que es la clonación lo que es la caracterización de los artistas como fue el caso de Julio Zavala ok e incluso trabajan malas imágenes que las mismas voces el mismo también este William Díaz que es uno de los mejores clonadores el humorista si si William Díaz tremendo imitador de voces imita muy bien y trabaja mucho lo que es la caracterización de los artistas ok yo me he concentrado más en lo que es el sonido es que la gente tenga la oportunidad el público de escucharme imitar a un artista y cerrar los ojos y que pueda me he propuesto trabajar mucho en las imitaciones de manera que la gente pueda sentir que hay una imitación si cerca de lo que es la original si porque es muy difícil cuando tú estás escuchando un artista un imitador que a veces quiere parecerse la voz y tú se ve acá por ese hombre ese hombre no no canta igual al contrario de usted cuando uno va a un show suyo pues disfruta de lo que es si tú estás escuchando a Shakira tú vas a escuchar a Shakira en el show pero vamos a poner la gente un poquito en sazón vamos a mostrarle parte de lo que usted hace ok perfecto vamos a mostrarle un poquito ahí por favor para imitar con quien vamos a imitar con quien vamos a iniciar vamos a hacer algo de o el público va a pedir algo para lo que el público llame vamos a hacer algo de Rafael de Rafael de España podría ser cualquiera de esos artistas cualquiera ok perfecto bueno Rafael de España bien son muchos son muchos de Montemay Joel de Rafael hey mirándote a los ojos un adiós que tienes algo nuevo que contore quizás para mañana se enamoró de ti quizás para mañana se aparte y cómo es él en qué lugares se enamoró de ti y de dónde a qué dedica el tiempo libre pregúntame por el que ha robado un tonoso de mi vida es un ladrón que me han robado todo qué tan difícil qué tan difícil es para usted hacer imitar estas voces realmente son voces que ya yo la he trabajado por muchos años la que tengo toda mi vida realmente trabajando las imitaciones aunque he grabado algunas algunas que otras canciones he grabado merengue he grabado bachata pero la imitación a lo que yo le he dedicado mayor parte de mi tiempo son voces que hay que trabajarla y yo siento que me hay voces que me quedan mucho más fácil ¿como cuál? por ejemplo la voz de Wilkins Wilkins me queda súper bien me gusta Diango me gusta cómo queda déme un poco de Wilkins Leo Fabio también hay varios déme un sí un estribillo sereno estoy quiero hablar que ahora es sin rencor no eres ya la misma que yo amé me preparas el café para al fin irte a dormir una vez más quiero hablar de usted apuéstate si bien no estoy bien, bien, muy bien pero ese show que usted hace mira se emocionó él quiere ser artista él tiene un artista adentro cuando haces ese tipo de show ¿qué la gente va a disfrutar? ya sabemos que van a disfrutar más de 100 artistas claro, claro también obviamente que hay artistas que te permiten hacer una parte de humor como por ejemplo en el caso de Juan Gabriel y las voces femeninas que a la gente le gusta mucho cuando las hago Rudy Lezcala son artistas que tienen características el mismo Rafael que a la gente le llama mucho la atención o sea la gente además de que puede disfrutar de digamos que emocionarse con la bohemia pues también puede reír puede tener un momento de humor con esas caracterizaciones con esas imitaciones porque por ejemplo Shakira que yo lo hago con las pistas no con la guitarra porque lo bueno de Shakira es que hay que hacer el movimiento porque se disfraza de cada artista no, no, no no trabajo las clonaciones ok bien, bien, bien vamos a hablar con el público entonces el público que pida la canción atención ven, ponchame aquí Jorge quiero hablar con usted directamente usted en este momento va a pedir la canción la que usted quiera pídala y esa la va a tocar en vivo tócalo yo eso lo va a tocar en vivo eso es así hello, buenas tardes hello, buenas hello hello hola, ¿con quién hablo y de dónde? mi amor yo soy Moebra con Victoria Cruz del Bron ok y te estoy llamando para que me haga un favor y me complaca a Ramón a Christopher a Elisaúl y a Maraya y me ponga la canción de Raulín voy a cerrar mi corazón con candado ok voy a cerrar mi corazón usted la tiene esa sí a ver, a ver voy a cerrar sí gracias gracias amor ok gracias bye ok bye ya basta que se conmigo todo lo que quieras y que me manipulen tus caderas como un simple juguete cuando juegas ya basta de entrar y salir cuando te plasta de mi cuerpo como si fuera tu casa arrastrándolo todo cuando pasa por eso me digas con cuidado lo siento pero aunque esté enamorado a partir de hoy para que no me puedas dejar lastimado voy a cerrar mi corazón con candado si fuera si fuera se me olvidado se me olvidado se me olvidado voy a cerrar mi corazón con candado ya me lo sé donde le tiras mi corazón con candado sabroso 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 con placida y eso está muy bien así que me disculpan los errores los bachecitos hay errores hay yo no sabía que había los bachecitos tú sabes por qué estamos improvisando la próxima tócalo yo hello hello como está aquí estamos excelente con carlos franco pida su canción ok ponme una ahí con jose jose cual cualquiera de él viene maestro jose jose ok esto es así jose jose en vivo aquí ahora mismo miren que triste puede decirnos adiós cuando nos adorábamos más hasta la golondrina migró rezaqueando en el final qué triste no sé todo sin ti y los mares de la playa se van se tiñen los colores de en gris hoy cuando es soledad no sé si vuelvo a verte después no sé qué de mi vida será sin el no sé no asunde no sé qué de mi vida me no asunde Hoy quiero saborear mi dolor, ahora no. ¿O está bien ahí? Está bien ahí. Excelente, excelente. Carlos Franco. Señores, si usted quiere disfrutar del show de este caballero que está aquí, pues, ¿dónde debe de llamar? Puede llamar al 929-267-6035. 929-267-6035. Bien, excelente. Para contrataciones. Contrataciones, ahí. El hombre está local, está en el área triestatal aquí en Nueva York. Dame un poquito de shakir. No, Isabel Pantoja. Isabel Pantoja. Sí, usted duro ahí. Isabel Pantoja viene, que a las mujeres les gusta mucho. Ay, Dios mío. Aquí hay muchas mujeres que les gusta eso, sí. Está bien. Ya te olvidé. Vuelvo a ser libre otra vez. No puedo volar hasta mi vida, que es tan lejos y prohibida para mí. Ya te olvidé. Ya estás muy lejos de mí. No lograste conmigo. 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 No lograste. No lograste conmigo. Si hay una persona que se va a casar y tiene que hacer eso. puede ser una hora, puede ser dos horas eso va a depender del acuerdo monetario ese es el número que está ahí para contratación 929-267-3065 no, 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 no 237-6035 confírmalo que puede cantar merengue no, si puede enviar un video de merengue ah, claro que sí, claro que sí perfecto, ¿con quién yo hablo? Elías, de la Orquesta Mambo Libre Orquesta Mambo Libre envíame el tema, hermano mío perfecto sí, gracias gracias, hermano mío la próxima llamada, Jorge, por favor aquí está con nosotros Carlos, Carlos Franco Carlos, otro de los artistas que a usted le gusta que usted, que sea de su agrado Diango podría ser Diango y un arte cuando es frío y para cambiar tal miedo por frío por otras sensaciones que debe ser feliz María María es mi amor solo con ella tengo la felicidad yo sé que nunca nadie más podré amar porque la quiero de verdad por eso María por favor dame tu mano y continuemos siempre así después de todo que más te puedo pedir y soy feliz muy feliz si un día me faltas tú que Dios me ayude a morir ya que no volveré a ser en esta vida feliz sin ti María sin ti María estoy muriendo por ti no sé no sé cuando soplo más si amando te o queriendo te o olvidar que amargo es amar sin ser amado sentir ciertas los recuerdos los recuerdos de un pasado camino perdido entre dos aguas sintiendo que ya no te importó nada a solas te has de oír tu voz y veces que ya no sé ni quién soy yo no me ha valido lavarme el corazón con aguas de otro amor ni jabón de otro cuerpo nada ha servido tintarme la razón con espuma del dolor de aquellos días hemos muerto ¿por qué será que los amores prohibidos son más intensos que los pedidos que llenan tan aunque sea con un poquito y no se conforman hasta con el toque de las manos ¿por qué será? ¿por qué será? que los amores prohibidos nos vuelven locos tan fácilmente ¿por qué será? ¿por qué será? que el sabor de los besos tiene un gusto tan diferente ¿por qué será? ¿por qué será? ¿por qué será? ¿por qué será? que cuando hacemos el amor nos comemos vivos ¿por qué será? ¿por qué será? que uno toque el cielo mientras está pecando y no nos importa si tenemos dueño miro tus ojos y me eres feliz y tu mirada no sabe mentir no tiene caso continuar así si no me amas es mejor por ti desde hace tiempo ya nada es igual no eres la misma y me tratas mal y ante mi Dios te podría curar cuánto te quise y te quiero todo el día adiós amor me doy de ti esta vez para siempre mire si marca atrás porque sería fatal adiós amor yo fui de ti el amor de tu vida me dijiste una vez me lo hiciste creer cuánto me duele perderte me resignaría no olvidarte porque me fallaste escucho tu voz susurro tu nombre para extraño el calor en nuestros rincones no puedo fingir si tú no estás aquí y junto a mí no soy feliz y pienso en ti mi poblada de amor y pienso en ti porque te tengo que olvidar porque te tengo que olvidar porque te tengo que olvidar si yo te amo si yo te amo me conozco desde el pelo desde la punta de los pies sé que rongas por las noches y que duermes de revés sé que dices que tienes veinte cuando tienes veintitrés te conozco cuando ríes y tus gaysos al hablar sé de aquella cirugía que a nadie le has de contar sé que odias en la rutina un poco más y la cocina y me si él te conoce la vida y me si él te ama la vida de lo que te amas y lo que te digas ten libertad aló poli aló escucha dime si tu mamá hoy quisiera atender a ese señor cara pálida verdad yo la vi avisar pero ella se está bañando y no sé si lo quiere atender porque ella va a ponerse la vacuna del COVID como la vaina pero las vacunas se acabaron si yo sé que se acabaron pero el que el que el que guarda la vacuna es es tío mío y le guardó una vacuna pa mi mamá además él es que siempre la apoya a ella oh oh como es la vaina así como lo oye y es que tu mamá se casó que ya no quiere hablar conmigo casarse y es fácil a nosotros nos va muy bien así porque yo tengo muchos tíos gracias a Dios oh oh y cuáles son esos benditos tíos oh el señor de la bodega es tío mío a mi mamá nunca le falta comida el lechero es tío mío a mi mamá no le falta leche el pollero es tío mío y nunca le cobre el pollo a mi mamá nada más le manda decir que le que le guarde la molleja malita oh oh como es la vaina así como lo oye y por qué ella no quiere hablar conmigo no sé parece que tú le hiciste algo a mi mamá ella está aquí ya contigo y entonces tú tienes muchos tíos claro y cuál es el tío que tú más quieres el tío que yo más quiero es a un tío nuevo que yo tengo ahora que se llama tío Biden como es la vaina pero tu mamá no es fácil está bien pendeja que no es además ella me dice que cada vez que él llame que le bese la mano hasta tres veces porque él es heavy porque él dijo que ella lo va a ayudar a ella con los papeles también entonces quiere decir que Donald Trump también es tu tío no Donald Trump era mi tío mi mamá me dijo que cuando él llame que le cierre oh oh como es la vaina así como lo oye y mientras dime si es que ya vas a la escuela sin cuidar tu lección no yo no estoy yendo a la escuela yo estoy cogiendo la clase por la computadora oh oh y te va bien si yo no tengo que hacer tarea porque el director es tío mío como es la vaina él me dijo que no me preocupo por hacer clases que como quiera yo paso oh oh y cuántos años tiene yo tengo cinco años y en qué curso está yo no le puedo decir porque el director me dijo que no le diga a nadie pero dímelo en secreto a mí solo pues no se lo diga a nadie mire yo estoy en segundo de bachillerato como es la vaina así como lo oye y él me dijo que si mi mamá se sigue portando heavy me va a graduar de bachiller este año wow hermano quiero felicitar gracias gracias a ti como gracias mira no me quedan no me las lágrimas se me están se me están saliendo señores yo estoy gozando detrás de cámara este show es excelente brother y te felicito para invitarle también a los amigos televidentes que si tienen algún tipo de actividad ahí está el número que usted puede contactar a carlos franco me gustaría carlos que si no si estaría de su parte un día al mes que usted venga a este programa también a poner la salsa que le parece que le parece si vamos a hacer algo algo con carlos jorge que le pareció si gracias 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 a ustedes superó verdad gracias a ustedes por el apoyo de verdad quiero quiero aprovechar hermano poco para para invitar a la gente a tu gente y a mi público también para que esta noche se den cita en día y noche restaurante día y noche está en jonker y ahí estaré empezando a las 7 de la noche en punto en un concierto cantando para todos ustedes hasta las 10 de la noche en jonker día y noche restaurante ahí estaremos hoy señores felicidades carlos hermano mío otra vez gracias por la visita es un ser humano humilde y todo todo lo humilde pues crece y usted llegó a este país a crecer más de lo que es así vamos a coger llamadas Jorge si para quedarme con carlos aquí para terminar el programa esto está bueno esto está buena la cosa carlos buena 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 dígamelo oye si cuál me la llamada caballo dímelo brother como tú estás oye pero ese tipo es un fenómeno gracias hermano pues ese tipo ese tipo es un extraterrestre ¿eh? uy Dios pero Dios mío encontrátelo una vez por tres horas ese tipo ese es un fenómeno gracias hermanito gracias Dios te bendiga Dios mío le habla Pablo de Poli aquí de Brons beye ese tipo es un león compadre hay que sacarle su comida aparte la gloria sea para Dios la gloria sea tócalo yo tócalo yo pruébamelo pídeme una canción que es un chine es un pedacito un pedacito de la canción que él le va a cantar la que tú le pidas púmela fácil a ver si es verdad que es duro ¿verdad? pruébamelo pídeme una canción que es un chine un pedacito pídeme una canción que él le va a cantar la que tú le pidas bien narkin Cole ay se apretó se apretó al tigre narkin Cole dame 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 pérate ok es así estoy vivo ay no no es tipo fuera de liga es tipo un gran de liga ay ay vamos y De tener tus encantos, nos citando palabras de amor, nos citando. De tener tus encantos, y en la boca, por peor y a besar. Tal vez esté llorando, al recordarte, mis lágrimas son pelas que caen al alma. Y el ecuador besito, te llamame yo, así que esté presente a mí, soy yo. Oh, oh, toma ahí, se fue, está en línea todavía, se fue, Alon, hermano, se fue, se fue, bien. Hello, buenas. Buenas, buenas. ¿Qué le pareció Carlos Franco? Bueno, este es un Franco, de verdad. Un Franco bien Franco. Pero yo quiero que él sea bien Franco, y me imite a Romeo Santos. Yo quiero oír esta voz de Romeo Santos. Ay, Dios mío, uno de los artistas que me ha resultado mejor. Me ha resultado tan difícil imitar a Romeo. Pídeme otro, otro. No, 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 a ver, a ver. Sí, ok. ¿Eh? ¿Va a improvisar? Wow. Bueno, te pida otro. Sí, pídale otro, que no sea Romeo, otro. Vamos a pasar por eso. Ok, pues, espérate. Dame un viejo escuela. Ay, Dios mío. Javier Solís. Javier Solís. Ya lo agarró, ya lo agarró, ya le llegó. Son más de mil artistas. Yo no sé cómo ese hombre lo agarra, todo. Es de un Franco, de verdad. Y no sé cómo ese hombre lo agarra, todo. Y no sé cómo ese hombre lo agarró. Es de un Franco. Sí, pídeme otro, pero bien, bien. Eso era bien. Edo bien. ¿Eh? Sí, claro, ese es Romeo Hello, bueno, si Romeo Hello, caballero Dígame, señor Le felicito por ese programa que usted tiene Gracias Ese caballero da la talla Ese hombre lo traje yo Gracias, gracias Ese hombre lo traje Ese es el nuevo Tronauta No, yo lo traje, ese señor le pagué una nave espacial Especial Especial Lo felicito porque él lo sabe hacer bien Gracias Y yo quiero la canción de Rafael España Estar enamorado Estar enamorado es Por favor Si confunde tu cuerpo con tu alemán Es que estás enamorado Es que estás enamorado Si percibes El viento más gallado Si percibes El roce de una semana Es que estás Enamorado Enamorado Estar enamorado es Caminar con lo más Es que estás enamorado es Nos veremos en otro programa Excelente Caballero Se fue Bueno La próxima Hello, buenas Bueno, Carlos Buenas Qué bien me siento del día de hoy Gracias Hello Buenas Buenas tardes Ay, yo quiero que me complazca con un disco de Shakira ¿Cuál de Shakira? Ay Cualquiera Ay, de Shakira ¿Qué pasa? Viene No te vayas No cierres Para que me digas algo No te vayas No te vayas No te vayas Lo que ha mas De nada Y la metodologia Cada vez que te pareció Can't get me, I'm a woman Pero yo voy ahorita para allá, gózame el show Sí, bien, bien Allá nos vemos La próxima, hello, buenas Yo no todo lo digo que he cantado de Gilarito de Lares ¿De Gilarito de Lares? Sí Ok, ¿cuál? Dame, dame el tema Son los que me seguimos Oye, rostro mío, por qué hora Oye, oye, oye Yo quisiera estar seguro que tú tienes Un cariño verdadero para mí Y no me sombraría lucha del mundo Que el sol se pincha Si es aquel mar que no hay el cielo Te tengo aquí Tengo el sol y tus miradas Que vierten rayos pasionales Tengo un mar de unas propias cintos Tengo el cielo, mar y tierra Entre tus brazos, entre tu aliento Y entre tu peso Y entre tu cuerpo Que es todo mi vida ¿Qué, cabrón? ¿Qué te pareció? ¿Te fuiste? ¿Se fue Jorge el hombre? Ya, ¿qué te va? Sí Ya, bueno, pues ya Señora, no hay nada que hablar Carlos Franco Carlos Franco Carlos Franco Grábe ese nombre Carlos Franco El hombre que en verdad Sabe imitar Porque hay muchos imitadores Que dicen Yo soy imitador Pero no, no, no Es una persona que tú le digas Cántame una canción De un artista Que tú ni conoces Y el hombre te improvisa Inmediatamente ¿Eh? Entonces, gracias señores Por una vez más Por la oportunidad De dos horas De Tócalo Joe El próximo domingo Usted tiene un compromiso Más conmigo aquí En Tócalo Joe Síganos a través De las redes sociales Tócalo Joe Arroba Tócalo Joe En Instagram Y en YouTube Tócalo Joe Así mismo Ahí estamos Me despido Me despido con esta canción Ahora Es cierto Sí No, pues ponme una canción Ahí Andan diciendo El artista que se parece a ti Ah, ok A Mauro Gutiérrez Es verdad Y muchas personas Muchas personas Muchas personas me dicen Tan mal diciendo por ahí Que te volviste de ayer Y que cambiaste ese querer Que siempre me perteneció Pero yo sé que es mentira Yo sé que es mentira Por la sinceridad Con que tus ojos me miran Pero yo sé que es mentira Yo sé que es mentira Por esa claridad Que llega con tu sonrisa No, pues ponme una canción